Comenzamos con el ministro de Trabajo que advirtió este viernes que inspectores de la institución visitarán los comercios y empresas medianas y pequeñas para verificar que apliquen el aumento del 14% al sueldo mínimo de los empleados privados, que entró en vigencia el 1 de agosto tras ser aprobado por el Comité de Salarios. De inmediato los comerciantes calificaron la medida como un abuso de poder y amenazaron con realizar paros de labores. Urelin Montero amplía la información precisamente en directo desde el Ministerio de Trabajo. Adelante. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, puesto que la decisión del Comité de Salarios de aumentar el 14% al sueldo mínimo de los empleados privados no sectorizados no ha sido impugnada por los empresarios, el ministro de Trabajo, Winston Santos, advirtió que el reajuste debe ser aplicado a los empleados que les corresponda en la próxima fecha de pago. Somos la estrella de América, pero en términos salariales y de mejoría de condición de vida de los trabajadores, todavía estamos lejos de serlo. Entonces, la función nuestra como funcionario público es garantizar que la gran mayoría también reciban. Santos indicó que la amenaza de la Federación de Comerciantes es un desafío al gobierno, por lo que les advirtió que de no acogerse a la ley tendrán las sanciones correspondientes. Ahora que van a recibir a los inspectores del Ministerio para comprobar si han hecho o no el incremento, levantará acta de pasivimiento y luego levantará acta de difracción, lo que el Ministerio hace de manera regular. Mientras, el presidente de la Federación de Comerciantes calificó como un abuso de poder la advertencia del ministro Winston Santos. Desde el primer momento que vayan a presionar, a multar, a querer comparar los microempresarios con los grandes empresarios de la República Dominicana, ese mismo día, en el pueblo que comiencen a multar, que esté en la seguridad, de que al otro día ese pueblo va a amanecer paralizado. En cuanto a la reclasificación de empresas, está prevista a ser aprobada en dos semanas, según el ministro, quien aseguró que no será retroactiva, por lo que la aplicación de la ley 187-17 es sólo para las nuevas empresas. La próxima reunión para la discusión de la reclasificación está prevista para la semana entrante. Es toda la información que tengo retorno con ustedes al set de noticias. Púrelin, gracias. Precisamente en torno a este tema gira nuestra pregunta en Twitter. ¿Qué opina de esta advertencia del Ministerio de Trabajo de que aplicará sanciones a los comercios que no apliquen el aumento al salario mínimo? Utilice el hashtag OpinaSIN. El presidente de la Junta Central Electoral insistió este viernes que no se opone a la posible unificación de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales, pero recordó que la decisión está en manos del Congreso. Julio César Castaños Guzmán volvió a justificar el presupuesto de 16 mil millones de pesos previsto por la Junta para la celebración de ambos torneos electorales. Jessica Soriano nos tiene más detalles en directo desde el órgano comercial. Adelante, Jessica. Gracias, buenas tardes. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, dijo que hay topes en gastos de precampañas y que en el caso del candidato a senador por la provincia de Santo Domingo puede gastar casi 100 millones de pesos. Lo que puede hacer un precandidato presidencial puede gastar hasta 70 pesos por elector. En el caso de los senadores y diputados, hasta 60 pesos. Y en el caso de los municipios, 50 pesos por elector. Castaños Guzmán volvió a justificar los más de 16 mil millones de pesos que costarán las elecciones de 2020. Ese presupuesto para el año 2020 tiene una variable que es eventual, que es la posibilidad o no de una segunda vuelta. Sin embargo, hay que presupuestarlo. Por lo demás, también hay una particularidad. Son tres elecciones presupuestadas en un año. Eso da un volumen inusitado. Explicó que cuando los partidos políticos presenten sus precandidatos el 22 de agosto, aquellos que hayan sido seleccionados deberán de dar una declaración a la Junta Central de lo que han gastado. El presidente de la Junta habló luego de sostener una reunión con los presidentes y secretarios de las juntas municipales, hablando sobre una prueba que realizarán sobre las elecciones primarias. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Kike Antún, consideró este viernes que el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, se quedó muy corto al estimar que el ahorro que tendría el país con la eventual unificación de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales sería entre 4 mil y 6 mil millones de pesos. Para el líder reformista, el ahorro mediante la unificación sería de alrededor de 15 mil millones de pesos. Puerto Rico vive este viernes un día crucial cuando el renunciante gobernador Ricardo Rosselló dejará el cargo tras dos semanas de protesta sin su contra y el Congreso de la isla aún debate la nominación de un nuevo jefe de gobierno. En nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Selimar Adames Casull nos tiene el siguiente reporte en exclusiva. Saludos, este día histórico en Puerto Rico es el día en que se materializa la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, quien como saben sale del cargo en medio de un escándalo y de reclamos del país de que renuncie. En efecto, la renuncia se hace efectiva en el día de hoy a las 5 de la tarde y se supone que a esa hora ocurra la transición entre el gobernador saliente y quien sea que vaya a ocupar esa posición de aquí en adelante durante el próximo año y medio previo a los comicios generales que son en noviembre del año 2020. Sin embargo, a esta hora todavía es incierto quién va a ocupar esa posición. Por orden constitucional, le corresponde al secretario de Estado. Sin embargo, el secretario de Estado acaba de ser apenas nombrado hace dos días. El secretario anterior, Luis Gerardo Rivera Marín, también salió del cargo en medio de todo este escándalo. Y el recién nombrado secretario de Estado, Pedro Pierluisi, es un pasado comisionado residente de Puerto Rico y pasado secretario de Justicia, con mucho conocimiento de la gestión gubernamental, pero con algunas sombras sobre su trabajo en los últimos años. Si es que se dedicó a trabajar para la Junta de Supervisión Fiscal, un organismo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos para supervisar las finanzas de Puerto Rico. Así las cosas, es incierto si este funcionario va a ser confirmado por las cámaras legislativas como requiere la Constitución. Si el licenciado Pedro Pierluisi no puede convertirse en gobernador en el día de hoy, recaería en la información que tengo para ustedes en directo desde San Juan. Soy Selimar Adames Casalduc para la Alianza Informativa Latinoamericana. Selimar, gracias. Retornamos al país. La DNCD, el Ministerio Público, detuvieron a tres hombres con cuatro kiligramos de cocaína, ocho mil dólares estadounidenses y setenta y un mil seiscientos pesos dominicanos. Los agentes de la DNCD realizaron un operativo en la calle Ángel María Liz, sector Mirador Norte, Distrito Nacional, donde interceptaron una camioneta color rojo, donde viajaban dos hombres con la droga. El otro hombre los esperaba en esa avenida. Un hombre mató a su expareja y se suicidó en la comunidad Loma de Los Ángeles, en La Vega. Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Annie Paulino, mientras que el victimario es José Alberto. Tras cometer el homicidio, el hombre se ahorcó en el interior de un baño. La pareja tenía dos hijos. En Santiago, las autoridades se exhumaron de una tumba clandestina de ocho metros de profundidad el cuerpo de un inmigrante haitiano asesinado de forma presunta por uno de sus compatriotas. Y como nos reporta Luis Manuel Baez, desde el lugar del hallazgo, la víctima tenía nueve días desaparecida. Adelante, Luis Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Este nacional haitiano tenía aproximadamente unos nueve días desaparecido. Según el cuerpo de bomberos de Santiago, tuvieron que utilizar muchos equipos para poder rescatarlo ya en estado de descomposición. Kenzo Frasgois, saben que esos nombres son un poquito incómodos, pero esa es la persona que se encuentra ahí en el hoyo, ya que con la persona que trabajaba dio la determinación de que esa persona es la que está ahí y era la que buscaban. ¿Qué se está procediendo en este momento? Ahora mismo en estos momentos se está procediendo que rescate, que está haciendo para fines de lugar, para levantar el cuerpo, ya que el hoyo tiene aproximadamente unos de siete a seis metros de profundidad de ángulo visualizado. En el lugar de la tragedia se vivieron muchos momentos de escenas de dolor por parte de estos nacionales haitianos, quienes lloraban la partida de este hombre, a quien lo definen un gran trabajador. Yo para mí que sí que tenía que promesión a un haitiano, porque me dijeron que él como que agarró una haitiana ahí, era un rebú ahí, yo no sé. ¿Era por una mujer entonces, por una haitiana? Dice que agarró supuestamente una haitiana, supuestamente. El cuerpo sin vida de este nacional haitiano, que presuntamente fue asesinado por otro compañero, fue trasladado al Instituto de Ciencia Forense de esta ciudad. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Quedó captado en cámara el momento en que un hombre atacó a puñaladas a una persona por haberle rozado su vehículo en la calle Yolanda Guzmán de esta capital. La víctima, Sauri de la Cruz, se encuentra interna en un centro médico, mientras el agresor aún no identificado se dio a la fuga. El atacante conducía un vehículo marca Hyundai. Los familiares de de la Cruz exigen a las autoridades dar con el paradero del atacante.